Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Hace una década apareció un nuevo color en el prisma político mexicano, el turquesa, Nueva Alianza, un partido conformado en su mayoría por maestros. Pero ¿cuáles son los retos en este 2015 que enfrentan todos aquellos que se dicen turquesa? Esta noche al filo, Luis Castro, presidente de Nueva Alianza. Luis Castro, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cuáles son los retos de Nueva Alianza con la llegada al escenario político de nuevos partidos, sobre todo de Morena? Sí, bueno, son tres los desafíos, diría yo. El primer desafío es que ya logremos que cuaje nuestra identidad, tratar de demostrarle a la gente que somos distintos a los políticos de siempre y de toda la vida. Y eso es muy difícil en un panorama con 10 partidos políticos y la gente harta de la política. El segundo desafío, derivado de lo anterior, es crecer. Queremos crecer en número de votos, queremos crecer en número de representantes, de legisladores, y queremos hacerlo para tratar de influir en aquello que estamos defendiendo por todos lados, que es principalmente mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la educación pública y mejorar el desarrollo sustentable, para decirlo bien y pronto. Y el tercero de los desafíos es elevar la calidad de la política, elevar el nivel del debate y tratar de generar esa distinción, porque la gente ahorita no quiere la política, cree que la política es esa cosa horrible que hacen los políticos, cuando en realidad debemos dignificarla. ¿Cómo demostrar que son políticos distintos ustedes? Llevan 10 años de Nueva Alianza. Exactamente, cumplimos nuestro décimo aniversario. Lo primero, y acabo de tener una reunión con los chavos de Nueva Alianza de todo el país, en Cocoyoc, y era lo primero que les debatía, discutía y les llamaba la atención, que era no hay que reproducir las prácticas de los viejos políticos. Cambiando ese chip, cambiando eso, es cuestión de un chip. ¿Cuál es el talón de Aquiles de los políticos? La soberbia. ¿Qué otro defecto tienen los políticos? Querer el poder como un fin y no como un medio. Y si eso está claro, puedes ir poco a poco cambiando las cosas. ¿Y qué necesitan después de 10 años para finalmente consolidarse como partido político, como una opción viable? Pues creo que lo que necesitamos principalmente es ampliar nuestro marco de representación, que nos pueda voltear la gente y sepa cuál es el partido turqués. Incluso por eso estamos haciendo la campaña Todo Enfocado al Turqués, que nuestro mensaje logre pasar esta barrera difícil de acceso a los medios de comunicación, por un lado, y de una multiplicidad de mensajes, de políticos peleándose con políticos, por un lado y por otro, tratar de que lleguen propuestas, tratar de que llegue nuestro mensaje. Yo creo que eso se trata, de que el mensaje llegue. ¿Le apuestan a los jóvenes? Principalmente a las mujeres. ¿Y la experiencia de los que no son tan jóvenes? Es importantísima, es vital, es necesaria, es indispensable, pero debe reducirse a la aportación, no reducirse, sino concentrarse en la aportación de eso, de experiencia, de expertise. Pero el joven no solo hay que abrirle espacios de participación política, también hay que vincularlo a un discurso que lo represente. Por ejemplo, tenemos al candidato ciudadano a la presidencia Cuadri. Sí, pues es mayorcito, no diría su edad porque no le he pedido permiso, pero bueno, es una persona, un adulto maduro. Y tiene un arrastre entre los jóvenes por el lenguaje, por la forma de comunicar, por el tipo de propuestas. Entonces, se trata de eso. O lo de las mujeres, sí hay que meter muchas candidatas mujeres, pero hay que lograr algo muy importante, que mujer vote mujer, que mujer elija mujer. ¿Por qué no? ¿No es así? No necesariamente, no necesariamente. Lo podemos ver con el comportamiento del voto femenino, no es un voto de género, ni es que tenga que ser de género, pero que tampoco existe el prejuicio. ¿Y cuáles son los candidatos de Nueva Alianza? ¿A quién van a llevar como pluris? Una de las... los pluris todavía no los definimos hasta un consejo a fines de febrero, pero estamos tratando de diversificar. Lo que sí hemos logrado es que nuestros pluris sean paritarios como las candidaturas, o sea, que lleguen ambos. Ahorita tenemos 10 diputados, son 5 hombres, son 5 mujeres, son 2 jóvenes combinado, y pretendemos que se mantenga ese equilibrio en los siguientes plurinominales. Estamos abriéndonos a la sociedad lo más que podemos. Nuestro crecimiento se ha basado principalmente en postular candidatos cercanos a la comunidad de donde emergen. Hasta ahora nos ha funcionado y nos ha funcionado bien. ¿Y qué hay de las alianzas? Ah, bueno, son... ¿Tricolor, azul o amarillo? En el Distrito Federal vamos con el PRD, en Iztapalapa y en la Cuauhtémoc. En... son 17 estados, en unos 6 o 7 estados vamos con el PRI y el verde. En... que son los más importantes, donde Nueva Alianza define los resultados, son Sonora, Querétaro, Baja California Sur, probablemente Nuevo León y San Luis Potosí. También vamos solos con un candidato propio en Campeche y está por definirse Guerrero y Michoacán, que todavía no decidimos. Pero háblame de las alianzas. Me parece que es importante aliarse, pero ¿cómo a veces con el PRI y a veces con el PRD? Te voy a decir porque es que benefician las alianzas a la sociedad. Cuando tú negocias con un partido político, tienes que renunciar a tus posiciones extremas, tienes que renunciar a tus radicalismos. Hay algunos temas donde eres más radical que otro partido en temas controvertidos. Bueno, cuando haces un pacto o haces una alianza, tienes que renunciar a los extremos y buscas una oferta en el centro con un abanico más amplio. Eso beneficia a la sociedad, el quitar los extremos, el tener una propuesta centrada y más amplia. Por eso la gente voltea más y vota más por una coalición que por un partido solo. Lo que dices me hace absoluto sentido, pero también a veces podría pensarse que es ganar por ganar. Ahorita me voy con los azules, ahorita me voy con los amarillos y si no con el tricolor, pero queremos ganar. ¿No cede demasiado un partido político en su plataforma, en su integridad, por así decirlo, al estarse aliando con unos y con otros? Lo que planteas es el tema que se debe revisarse cuando se hace una coalición fundamentalmente. ¿Puedo hablar por nueva alianza? Cuando me preguntan, ay, pero es que son muy pragmáticos, no, espérame, espérame. Si en una coalición, en una alianza, en una candidatura común, yo le planteo al otro partido político que me firme una plataforma donde defendemos la educación pública gratuita, laica y obligatoria, y si no, no firmo, entonces estoy defendiendo los principios. Se suman y tengo a la derecha del PAN o a la izquierda defendiendo la educación pública en las distintas alianzas y coaliciones, y lo mismo lo tuvimos en Baja California, con la izquierda y la derecha, o lo tenemos con el PRI y el Verde, la defensa. Entonces, cuando defiendes principios y los firman, negocias. Son dos mesas de negociación, una por plataforma y otra por candidaturas. A Nueva Alianza, ¿qué nos pasa? A Nueva Alianza nos conviene ir solos, principalmente, porque ganamos votos y ganamos identidad. Tenemos dificultad para obtener triunfos si vamos solos. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Entonces, a ratos sí es como que hay que ganar, ganar. Sí, es indispensable ser competitivo en una democracia, sí, pero no a costa de los principios. Nunca, nunca debes negociar principios. A ver, te doy dos opciones y escoges una, izquierda o derecha. ¿No puedo decir turquesa? No. Entonces, más hacia la izquierda, es un progresismo liberal. ¿Cente o lacente? No hay duda. Los que trabajan, los que cumplen a los niños. Con ese. Sente. ¿Frío o caliente? Para las decisiones frías, para el cariño caliente. ¿Norte o sur? Sur. ¿Arriba o abajo? ¿En medio? No, arriba o abajo. Arriba. Siempre arriba. ¿Auto propio o transporte colectivo? Colectivo. ¿Prisión o libertad? Libertad. Platícanos de estos círculos de lectura a los que acuden cada mes. Platícanos. ¿Qué importante no solo leer, sino tener la oportunidad de discutir? Sí. Somos un grupo de unos 12, 13 integrantes. Tenemos distinta chamba, distinta profesión. Todos. El que pone el libro, que tenemos que leer a fuerza, completo, pone la casa y pone la cena. Y la cena tiene que ser un tema relacionado, un menú relacionado con el libro. O sea, con el origen del libro o con lo que se diga en el libro de comida. Platícame, ¿cómo fue cuando discutieron el Quijote? Ah, bueno, sí, fue sensacional. De verdad, ha sido un festín. Además, nos tuvimos que dar ahí, sí, nos dimos más de dos meses para leerlo. Pero hay dos compañeros en el grupo que son verdaderamente eruditos, una amiga artista plástica y un diplomático. Y fue de las lecciones más ricas que entre todos nos dimos. Un círculo de lectura que hacemos después de la chorcha. Ahora, el que dejó el libro habla del autor y luego los demás damos nuestra interpretación del libro. Entonces, tienes 12 lecturas distintas del mismo libro con un enfoque distinto. Se aprende muchísimo. No, es fascinante. Y bueno, sí. Y salen candidatos a la presencia. Tú ya habías leído antes el Quijote. Sí, de chiquito. Esta vez, en esta ocasión, dime algo que hayas descubierto grandioso del Quijote. Te podría decir tres cosas. Uno, que aquello que veía como aventura se convierte en un cuestionamiento personal. O sea, ya hice clic con los aspectos de la personalidad que se cuestionan al hombre y su relación. Es una relación con el poder, es una relación entre la comunidad, es una relación de pareja. Todo eso está plasteado. Con uno mismo. Pero eso es sobre todo. Ese clic no lo había dado hasta esta relectura del Quijote. Yo creo que esas cosas nos pasan porque leemos muy jóvenes, tal vez, ¿no? A lo mejor no tanto por redescubrir el libro, sino porque cambiamos nosotros, ¿no? Es buen punto. Tiene que ver también si lo leíste obligado o lo leíste por placer, pero sobre todo es eso. Tú eres distinto en el momento que lo lees. ¿En Nueva Alianza hay algo que sea obligado? En Nueva Alianza, sí, la honestidad, sí, la honradez, sí, la transparencia, pero tratamos de que todo lo demás sea lo más libre, sobre todo en la opinión, en la expresión y en el debate. Ahora, las reglas electorales ahorita están de locos, están horribles. Se van a tener que reformar, uno, porque castigan la pluralidad. Fortalecen el bipartidismo, meten candado de sobrrepresentación, candado de subrepresentación. Dos, porque lo hicieron complejo, le quitan facultades a los estados y se las traen a la autoridad electoral. Luego no están resueltas algunas causas de nulidad. ¿Qué es lo que pasa con las leyes electorales? Tratan de curar las heridas de la elección pasada. Juguemos al filo, asociación de ideas. Transparencia. Necesidad, demanda. Juventud. Futuro, proyecto. Vejez. Destino. Nueva Alianza. Éxito. Beneficio. Mujeres. Turquesa. Mujeres. Lo mejor que tiene el país. Político. Necesitar renovarse. PRI. Telarañas. PRD. Hay que salvarlos, se está cayendo. El verde. ¿Qué es? Morena. Qué bien que participen en elecciones, mejor en las urnas que en las calles. Educación. Nuestro futuro. Familia. Nuestro presente. Turquesa. El futuro de México. Nación. Lo que tenemos que salvar y hacer crecer. Tenemos que brincar y dar el paso. Amor. Eterno. Patria. O muerte. Muchas gracias. A ti, Ana María. Es un placer haberte tenido al filo y bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda de los candidatos y nos vemos de nueva cuenta para ver qué pasó o qué no pasó después de la televisión. Perdón, gracias, me encanta tu programa. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descanse.